Señor, que tienes mi vida, toda te la entrego a ti. Te harás bien con tus manos, porque te quiero servir. El mundo con sus placeres, todo lo he dejado atrás. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Señor, no me dejes caer de tu gracia tan divina. Susteme con tus manos fuertes. Señor, guarda tú mi vida. El mundo con sus placeres, todo lo he dejado atrás. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Bendito sea tu nombre, oh Jesús mi salvador. Que me ha dado nueva vida, gozo, paz y almacenación. El mundo con sus placeres, todo lo he dejado atrás. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. El mundo con sus placeres, todo lo he dejado atrás. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar. Lo he puesto por ti, perco, porque te quiero agradar.